Sí, sí, muy mal porque estaba yendo al trabajo como todos los días a las 6 de la mañana esperando el colectivo 107 para tomar el colectivo para ir a trabajar cerca del centro, en la primera oportunidad y pasaron dos chicos en una moto, sentí que la moto iba frenando pero cuando me di cuenta yo la tenía atrás y atrás se bajó, me pidió toda la pertenencia, le di la mochila, la tarjeta de colectivo y la poca plata que tenía para devolver porque le pedí un ticket, un préstamo de 2.000 pesos para tirar la quincena para laburar y bueno y se lo entregué todo, le di todo y bueno se subieron a la moto y marchaban por Poblé, se iban y yo me pedí la vuelta para mi casa y sentí que la moto venía otra vez y troté unos pasos pero ya era tarde, me empujaron contra el piso y me dieron contra el piso, acá tengo todo raspado y cuando miro así me levanto la mirada, me encajan una patada en la cabeza y ahí ya pierdo el reconocimiento y sé que me pegaron como una par de veces más pero no me acuerdo de nada, después me desperté porque justo pasaba el colectivo y ahí perdí el reconocimiento y me miro así, me veo vestido como yendo al trabajo y ahí me acuerdo lo que me pasó, porque la verdad que no me acordaba de nada ¿Estaban armadas estas personas? Me supongo que sí, más que seguro, porque si van a salir a hacer ese hecho bueno, deberían estar armadas porque otros sentidos no tienen para defenderse yo también pero la cuestión es que por qué me hicieron ese mal si le entregué todo, la pertenencia la mochila no tiene nada, tenía comida que era para el mediodía que paramos para afirmar la hora que tenemos de descanso pero después hasta la tarjeta de colectivo me sacaron ¿Había alguien en el lugar cuando ocurrió este episodio? No, no hay nadie, porque esa hora ya es hora de nadie, digamos yo no veo a nadie en la pared colectivo, muy pocas veces, pero cuando se atrasa el colectivo pero esa vez, ayer no tuve suerte, la verdad que no tuve suerte me hicieron, tengo aire acá abajo del pómulo, me sacaron el tabique del lugar y me hicieron una resonancia a ver si tenía una fractura del cráneo, pero no gracias a Dios de esa parte la pasé bien ¿Ahora cómo estás? Y ahora me siento mejor, me dieron medicamento, me estoy recuperando de a poco me dieron cinco días de hacer reposo porque no puedo estar afuera no puedo trabajar nada, yo hago construcción, talonilería y le dije si podía ir a trabajar, pero me dijeron que no por el tema del cuidado e ingénico y nada, endinado porque soy un chico laburante y siempre me la rebusco si no tengo trabajo salgo a cortapasto o salgo a changuear algo para cuidar a mi familia y no sé, me pone mal esto ¿Es frecuente que pase esto en el barrio? Sí, es frecuente y los milicos lo saben porque ellos pasan y lo ven a lo que andan haciendo maldades y no dicen nada pasan de largo, en vez de gendarmería sí, lo frenan todo pero andan muy pocos gendarmería andan muy pocos y don Melico no, ellos saben saben que andan robando pero no le hacen nada no lo frenan, nada pero bueno, era así la inseguridad ¿Hiciste la denuncia? No, no pude hacer la denuncia porque estuve de las seis de la mañana hasta las nueve de la noche en el médico en el hospital estuve acá en Nueva del Verde y le digo, perdón en el hospital de El Verde, sí y después me llevaron el ART a Oroño y Catamarca me parece ¿Oroño y qué? Y nueve de julio me llevaron allá que tuve una buena atención gracias a los médicos y me cuidaron todo y no, la pasé bien ahí en el hospital pero cuando lo pasé mal fue cuando me robaron Nicolás, lamentamos lo ocurrido gracias por tu testimonio gracias gracias realmente y cuídense gracias